Como una mujer emprendedora y sin descanso en los negocios, se muestra la OV7 Mariano Ochoa, quien inauguró las instalaciones de su nuevo bebé, una clínica de belleza. El dinero mejor invertido es trabajándolo, entonces efectivamente con mis ahorritos entre Andrés, Monce y yo, abrir una clínica de belleza. Y es que la cantante consciente del empoderamiento de las mujeres, desea darle un ejemplo a sus hijos de superación y por eso predica con el ejemplo. Definitivamente, yo creo mucho en el ejemplo, con el ejemplo se predica. Y pues es motivarlos, también a ellos ser creativos, se pueden hacer varias cosas a la vez. Por otro lado, su corazón vuelve a brillar con una nueva relación, pues este año inició un noviazgo con el empresario Mauricio Baca y después de año y medio de su separación y ocho meses de firmar el divorcio con Patricio de la Peña, ahora vuelve a creer en el amor. Nunca dije que estaba cerrada al amor, pero siempre dije que uno va aprendiendo de muchas cosas. Una persona que le echara muchísimas ganas, que me hiciera volver a creer en el amor, un caballero que fuera un gran hombre. Está tranquila porque sus hijos han aceptado muy bien a Mauricio y le da importancia a lo que se merece, sus joyas más preciadas, sus hijos. Mi prioridad son mis hijos y mi familia y tenía que asegurarme de tener al lado un buen hombre, de quien estaba conociendo fuera un buen hombre, él también, porque él también tiene hijos. Cuando ocurrió todo esto, pues Salvador tenía añito y medio, ni cuenta se dio, la verdad. Pero ellos ubican perfecto a su papá, lo aman, lo adoran y saben que mamá tiene su pareja hoy en día y lo quieren mucho. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.